Uno Uno Sí, uno Más cuatro Otro más cuatro Otro más cuatro Y ahora para terminar, otro más cuatro Tenga, aquí hay más cartas Agarre más cartas Aquí están todas tus cartas, David Coma más cartas, cabrón Pues ya tenés para seguirte divirtiendo Uno Vaya niños, vamos a revisar la tarea de reacciones Químicas Comienzo yo, para mi reacción química lo que vamos a hacer es mezclar cloro con Coca-Cola Al mezclarlo pasa esto, hace como una erupción volcánica Interesante, le voy a poner un 5 por básico Para lo que yo traigo maestra necesitamos acetona pura La echamos en un recipiente y también necesitamos poliestireno Lo metemos a la acetona pura y pasa lo siguiente, se deshace fácilmente, miren Y en cuestión de segundos el poliestireno se derrite por completo Lo que pasa cuando hace contacto con acetona es que libera todo el aire y por eso queda de esta manera Increíble Alfredo, le voy a poner un 10 por buena explicación Nunca lávanos Mi mamá siempre está molesta y gritándonos por todo Changlong, deseo de que ahora no hagan ruidos y que todo esté en silencio Deseo concedido, Larín ¿Qué corte quiere que le hagamos a su hijo, señora? Quiero que me le haga un corte decente ¿Qué tal le parece este? No, muy feo ¿Y este? No, ese tampoco ¿Y este qué tal le parece? No ¿Y este con rayas en la ceja? ¡Qué rayas no! ¿Y este otro estilo qué tal? No Este sí Tampoco Ah, pues entonces este Eso no Bueno, esta es la última opción que me queda Ese, ese es el que quiero Bueno, no se diga más No, no, no Ay, qué bonito, se ve pura cabeza de rolón Aquí están los comprados, mamá ¿Y por qué le hiciste este nudo ciego a la bolsa? Hoy me va a costar soltarlo No, mamá, yo le hice un nudo normal ¿Cómo con solo un nudo? Ahorita le estoy quitando el alambre que trae puesto Mamá, ¿y por qué no simplemente romper la bolsa y sacar las cosas? Para vos es fácil con romperla Hay que reutilizar la bolsa, por eso quiero soltarlo Un candado con código Ya solo tengo que abrir este candado y listo Ya solo me falta cortar el cable rojo para desactivar esta bomba ¡Listo! Y que sea última vez que haces esos nudos ciegos, Larín Mamá, te presento a mi novio ¡Hola, suegra! ¿Y ese viejito de qué cementerio lo sacaste? Está muy mayor para vos Mamá, pero es poca la diferencia Y no cree que con esto me vea un poco más joven Pero yo aún lo sigo viendo mayor ¿Y qué tal esto? Pero esto no implica que le vaya a dar permiso Regrita, ya dije el drama, le traje esto también Uy, y tan joven que está ¿Ves, mamá, que no está tan mayor? Vámonos al cuarto, mi amor ¡Judy! Estos billetes son falsos Son de los que venden en Amazon ¡Saca ese viejo pícaro de ahí! ¡Yo me tengo que ir! Niños, pueden ganarse la vejiga más grande con solo comprar un numerito ¡Yo quiero un numerito! Decime cuál de todas estas figuras querés Yo quiero este, el payaso Como elegiste el payaso Te ganaste esta Otra vez vuelvo a perder, nunca me gano la grande Yo creo que ese juego está truqueado Ey, amigo, a mí véndame el pájaro Por eso te ganaste esto ¡Y solo esto! Ah, pues deme otro número Quiero la jirafa Te ganaste esta Deme otro, quiero el corazón La mochila La escalera El árbol La luna El caballo El gato El libro Las flores La araña Ha sido un gusto hacer trato con usted, niño Ya me puedo ir ¿Y cómo no iba a ganar tanto dinero Si la que tiene la vejiga grande no estaba? Hoy es el primer día de clases de Junior Y tengo que alistarle su merienda Ojalá no vaya a llorar Es primera vez que me separo de él Junior, vámonos para la escuela ¡Sí! Ya llegamos a la escuela Vaya Junior, esta es tu lonchera Estos son los alimentos que te preparé para que comas en el aula ¡Gancha mamá! No se preocupa, señor Aquí se la vamos a cuidar ¡Ay, Junior! ¡Bienvenidos niños al regreso a clases! Vamos a iniciar la clase presentándonos ¡Yo me llamo a la de Junior! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Junior! ¡Te extrañé! ¡Te extrañé, Junior! ¡Aló! ¡Hola! ¡Buena, señora Larín! Por su buen récord en el banco queremos asignarle una tarjeta de crédito de 10 mil dólares ¡No! ¡Muchas gracias! ¡Aló! ¡Mamá! ¡Me cayó esta llamada y dice que es para usted! ¡Señora Larín, no pierda la oportunidad! ¡Ya les dije que no estoy interesada en esa tarjeta! Si no quiere por la buena, va a querer por las malas Ahorita mismo tenemos secuestrado a Larín Junior La verdad que ahí queden, se lo molesta mucho en la casa ¡Aló! ¡Cortó! ¿Quién es? ¡Buenas! Señora, como le digo, no pierda la oportunidad ¡Ya les dije que no quiero esa pinche tarjeta! ¡Ay! Esto del banco no entiende ¡Señora! Como le digo, como banco le estamos... ¡Ay! Está bien, ¿a dónde tengo que firmar, pues? Solo tiene que firmarme este documento y listo ¡Ah! Ahí le puse todas las tarjetas ¡Todas las tarjetas! ¡No puede ser! ¡Me metió muchas tarjetas! ¡No hombre! Lo que faltaba ¡Cayó la pelota en el hoyo! ¡Hay que ir a traer la escalera para sacarla! ¡Qué hondo está! ¡Ey! ¡No! ¡No te llevé la escalera! ¡Ahí encontré la manera para salir, pues! ¡Junior! ¡Y hoy cómo voy a salir de acá! ¡Hay que vea cómo sale! ¡Mucho, mucho más tarde! ¡Junior no ha visto alarín! ¡Pero esta me la va a pagar alarín, Junior! ¡Dónde la novia anda! ¡Ahora le voy a enseñar a hacer una Coca-Cola de chocolate! ¡Primero partimos la botella! ¡Derretimos el chocolate! ¡Luego cubrimos nuestra botella con chocolate por dentro! Luego rellenamos con sorbete Y sellamos con chocolate Luego lo metemos a la refri por 5 horas Luego lo unimos Le ponemos la viñeta El tapón ¡Y listo! ¡Vaya los cocos! ¡Esos cocos ni agua tienen! ¿Cómo? ¡Que mis cocos no tienen agua! Mis cocos tienen la suficiente agua para abastecer una familia entera Ahorita vamos a llenar un vaso Vamos a llenar un segundo vaso Vamos con un tercer vaso Y vamos con un cuarto vaso Y es más Si usted cree que mis cocos todavía tienen poquita agua Vamos a llenar una cubeta Estos son cocos infinitos de agua Con este coco puedes construir hasta una casa si es posible Ya me cansé de que todo mundo diga que no tienen agua ¡Véanos con sus propios ojos! Estos cocos se convierten hasta en una ducha portátil ¡Así o más agua! Larín ¿Y por qué no estás trabajando? Mamá, pero es que se acabó la arena Lo que pasa es que no me pedís arena Mira cuánta tengo aquí, ve ¿Cuánta más arena necesitas? Pero ya no hay cemento No te preocupes Larín Aquí tengo todo el cemento del mundo Que necesites Pero la grava Esa sí ya se acabó Que necesitas grava Aquí tengo demasiada grava ¿Cuánta más necesitas? Mamá, pero no hay agua para hacer la mezcla Que no hay agua Mira cuánta agua tengo aquí Sí, pero los ladrillos ya se nos terminaron ¿Y cuántos ladrillos necesitas para comenzar a trabajar Larín? Mamá, pero no tenemos cubetas para llevar el cemento para arriba No necesariamente necesitamos una cubeta para llevar el cemento Yo mejor me pongo a trabajar porque si no mi mamá termina la casa y no voy a ganar nada Cosas que pasan en el bus ¡Ahí viene el bus! Me deja el bus Me dejó el bus Y en un bus nunca pueden faltar los vendedores Y en ocasiones va muy lleno Y siempre hay una persona que lleva cosas de más Perdón, perdón, perdón Perdón, perdón Cuidado Ahora tengo que ir a pagar ¿Cuánto es del pasaje, amigo? 35 centavos ¿Aquí está? No tengo cambio, amigo Ni quería ir en bus Bueno, voy a ver qué está haciendo mi familia Mamá, ¿y ella quién es? Junior, ella es tu hermanita, la que no conocías Junior, al fin te conozco Oh, es cierto Ella es la hermanita de Junior ¿Quién fue? ¡Fue ella! Es que se parecen mucho Por eso no sé quién es quién Se salvaron por esta vez ¿Y ese milagro que no los castigó a los dos? ¿Y a todo esto, narinca? Ey, trajeron la tarea de cartón que nos pidieron Sí, yo hice este aparato para jugar mi jueguito de carrera Yo traje esta mano de cartón, ve Que puedo agarrar cualquier cosa con solo mover los dedos Esos dos inventos de cartón no son nada Yo me hice un ventilador de cartón Pero con lo que les voy a ganar a ustedes Es que hice esta cachucha de cartón, nai ¿Y ustedes no han visto mi maletín de cartón, nai? ¿Y con eso crees que me vas a ganar? Yo me hice estos zapatos, nai A ir for one A comer Falta la coca, la voy a ir a traer Mi mamá se fue a traer la coca y dejó el pollito Me lo voy a comer Oh no, ahí viene mi mamá Ah, ya sé que voy a hacer Ya traje la coca, listo en los vasos Para huevonear y para comer sos bueno Pero para trabajar nada Junior, comete las verduras No, pero De dulces Sí, mi amor, te traje esta bolsa de dulces de México Pero no es muy bueno que estés comiendo eso de desayuno Pero yo eso quiero Y quiero una hamburguesa Sí, ahorita te voy a traer una hamburguesa al McDonald's Larín, tenés que comerte todas las verduras No me gustan las berenjenas Ya te las comaste, digo Sí, sí, sí Ay, hermano Me golpeé el ojo ¿Y qué te pasó? Una piedra me cayó en el ojo Ya vengo, te voy a ir a traer alcohol y unas benditas Lo logré engañar Me voy a comer su pizza Rápido, rápido Te voy a echar alcohol Te engañé Y así como sos de tonto Tal vez me puedes traer un refresco Ya sé qué voy a hacer para vengarme Voy a cambiar la gaseosa por salsa de soya Así se va a llevar un tremendo trago amargo Toma, Larín, te traje tu refresco Muchas gracias, microbio ¿Y esta basura qué es? ¿Y ahora qué inventaste vos? Ah, como ustedes dicen que quieren salir en familia Y yo no alcanzo para un carro Hice una bicicleta para toda la familia Súbanse y vámonos Sí Está bien, vamos ¿Qué mejor medio transporte que este? ¿Para dónde vamos? ¡A la playa! Vaya, ya llegamos a la tienda Compremos unas cocas para llevar a la playa Cuando tu papá es mecánico A comer, Larín ¿Y esto qué es? Amor, gracias por el cuadro que me hiciste Un cuadro hecho de herramientas ¿Qué rico te quedó el pollo, amor? La mesa hecha de una llanta Y la taza de café también Y el plato Mi papá está loco Como jugaban los niños antes Voy a jugar con mi Game Boy Y yo tengo el juego de los patos en el tele Ah, pero ahora Ey, juguemos Fortnite en el tele Ese Fortnite no sirve Es mejor Free Fire Uy, este no dejó de ir el agua Y orinó toda la taza Larín, ¿dónde estás? Oh no, mi mamá está enojada Y me anda buscando Larín, te estoy hablando Larín, abrí No te voy a hacer nada No No, abrí No te voy a hacer nada Es que usted me va a pegar No, está rompiendo la puerta Te dije que abriera Es que vos me vas a matar de un enojo, Larín Hola, linda Ey, ¿tenés algo aquí en la camisa? Esa es la caca del pájaro Ya terminé de lavar mis llinas Las voy a ir a poner al sol ¿Y a este Larín qué le pasa poniendo a secar esta llina vieja Donde yo pongo mis zapatitos blancos? Este está loco Pobre Larín está lavando sus llinas de regreso Creo que ahora me pasé demasiado No lo voy a volver a hacer Pero bueno, voy a ir a traer mis zapatitos blancos Larín Mis zapatos blancos Niños, niños Bueno, como no se callaron Les toca examen sorpresa Vamos a ver si así como son buenos para hablar Son buenos para contestar este examen Pueden empezar a contestar el examen ya Terminé, maestra Ya terminé Yo también Y yo Ya terminé Yo también Y yo Y yo Aquí está el mío Y el mío Y el mío Ya todos terminaron el examen, menos yo Bueno, su tiempo se acabó Al día siguiente Vaya Larín, usted sacó un 3 ¿Y de qué se rían los demás? Si esa es la mayor nota ¿Para qué dobla la ropa si puede ir así? Larín, la ropa no se dobla así Se dobla por mitad ¿Y quién te dijo que así se dobla la ropa? La ropa se dobla así Mamá Abuela La ropa no se dobla así Es así Mamá Abuela Bisabuela Eso tampoco se hace así Se hace así Mamá Abuela Bisabuela Tatarabuela Ay, niña Mamá Abuela Bisabuela Tatarabuela Tataratatarabuela Eso se hace así ¿Y esto aguado qué es? Larín, adivina el objeto ¿Es una manzana? Sí, es una manzana Sí Mi mamá siempre le tiene miedo a los sapos Hoy le voy a hacer una broma Te toca, mamá ¿Y esto aguado qué es? ¡Ay, un sapo! Le tuvo miedo Adiós, sapito Sé feliz Vaya, larín Acabo de irles a comprar una sabrita cada uno Te comes una y le das una a tu hermano Yo se lo doy, mamá Me voy a comer mi sabrita Se acabó Hermano, mi mamá te compró esto Y dijo que tenías que darme la mitad Pone las manos, pues Este sí es bruto Me dio la mitad También les compré una coca cada uno Te tomas una y le das una a tu hermanito Sí, mamá, yo se la doy Me voy a tomar primero mi coca Ah, ya me la terminé Hermano, mi mamá te compró esta coca Y dijo que me diera la mitad Está bien, toma vos primero Este sí es bruto Me dio de su coca también Abuela, ¿y qué vas haciendo con esa planta aquí en el carro? Para, para, por favor, para Abuela, ¿y por qué traes esa planta? Ay, hijito, es que esta planta no la tenía en mi colección Y ya vengo, voy a ir a traer otras Y tampoco tengo esta Ni esta Esta otra tampoco Y me voy a llevar este otro porque es un árbol medicinal Mi abuela está adicta a las plantas Ahora anda bien triste Larín a saber qué le pasa Le voy a ir a preguntar ¿Y qué te pasa? ¿Por qué estás triste? No nada, solo estoy aburrido Ya sé, voy a tratar de jugar con él para animarlo ¿Juguemos a las canicas? No, no quiero ¿Juguemos con los muñequitos? Tampoco ¿Juguemos en la bicicleta gigante? Ey, bájate de ahí, te vas a caer A los espadazos No, ya me duele mucho mi espada Reventemos un mortero gigante ¿Y de dónde sacaste ese mortero? Saca rápido esa cosa de la casa Cuando castigan a toda la clase por tu culpa El ejercicio Al profesor le huele el aliento ¿Quién ha dicho eso? ¿Quién ha dicho que me huele el aliento? Ha sido ¡Sé, sentados todos! Hasta que no salga el culpable No nos vamos al recreo Eh, pero profe, tenemos hambre Me da igual, Paula Y yo tengo todo el tiempo del mundo Así que yo me voy a ir comiendo mi bocata Y mi zumito de naranja Pero profe, vámonos ya Primero que salga el culpable Y luego nos vamos al recreo ¿Vale? Oye, decirle allá Que me quiero ir al recreo Se está acabando el tiempo del recreo Eh Paula, guarda el bocata Pero si tú también estás comiendo Perdona, pero yo soy el profesor ¿Vale? Yo sé quién ha sido No, no Santiago, ¿quién ha sido? Javier ¿Quién? Javier Perdón ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Con que me huele el aliento, ¿no? Un poco Pues toma Para que lo hueles un poco más En capítulos anteriores Carlitos fue expulsado de su colegio Voló a Estados Unidos con su amigo Miguelín Y llegó a un nuevo colegio Madre mía ¿Qué miras tú, Rubio? Nada, nada ¿Sabes que hay examen, verdad? ¿Examen? ¿Pero qué dices? Tú, tú, que estás repartiendo un boli o algo, tú Eh, Rubito Trae para que el boli Dame, dame No cachimba, please Eh, ¿qué haces? Mi cachimba no, mi cachimba no La cachimba no se toca, teacher Madre mía, no me he enterado de nada Encima está en inglés Tú, tú, Miguelito ¿Tú te sabes algo? ¿Qué va tú? No tengo ni idea A ver, escucha Nos cambiamos el examen y nos copiamos Eh, vale, toma Toma, toma Pero si está en blanco Pero si el tuyo también Be quiet, please ¿Pero qué ha dicho? Vamos a ver, que a mí no me hables en inglés Que no me entero Let's go Cuando el profesor se equivoca Entonces el resultado final de 5 más 6 Daría 10 ¿Vale? ¡Profe, te has equivocado! Es verdad 5 más 6 no es 10, es 11 Es verdad Bueno, era para ver si estabais atentos Pues sí, estamos atentos Bueno, luego lo corrijo Venga, seguimos Entonces, 4 por... Eh, profe, ¿puedes corregirlo ya? Es que no voy a equivocar Bueno, vale, que sí, Paula Venga, que da 10 Ya está, corregido Venga, 4 por 5 Madre mía, que pringado el profe Que se ha equivocado Ya veis, que tonto ¿Pero cómo se puede equivocar en eso? ¡Que ya lo sé, que me he equivocado! ¿Tenéis algún problema o qué? Y ahora, por graciosos, os habéis quedado sin excursión a la fábrica de galletas No, la fábrica de galletas Eh, profe, no nos puedes hacer esto Y vamos esperando la excursión de las galletas un año Cuando tienes que guardar la compra del supermercado Siguiente Hola, hija Hola, buenas Javi, pídele una bolsa a la chica Sí, eh, ¿me das una bolsa? ¿Una bolsa? ¿Para qué? Para guardar la compra Ah, vale, vale ¿Cuántas quieres, Karim? Eh, no sé Dame dos Solo dos No te va a entrar, ¿eh? Bueno, pues dame tres ¿Tres? Uy, eso es mucho Ay, bueno, pues no sé Pero dame dos entonces Venga, vale No se despegan Ahí estamos Venga, toma Vale, gracias Oye, ¿puedes ir un poco más despacio? Ay, Karim, los he visto más rápidos, ¿eh? Bueno, pues yo soy muy lento Pues hijo, espabila porque mira la cola que me estás montando Oye, no le hable usted así a mi nieto, ¿eh? Eh, usted se calla, señora No, no me callo No me callo Eh, ¿qué hace? Por favor, seguridad Acuda a caja 4 Cuando el profesor dice las notas del examen Bueno, vamos a ver Segundo C Ya tengo las notas de vuestros exámenes Y de verdad que hace mucho tiempo que no veo una clase tan mala como vosotros Es que yo creo que os estáis tomando el curso a cachondeo ¿Pero qué dices? Santi, no hables tanto, ¿eh? Porque con la nota que has sacado yo no estaría tan contento Así que vamos a empezar Javier Domínguez Eh, yo Un 3 con 1 ¿Verdad? Es que alegría se lleva tu madre, Javier Daniel del Olmo Aquí Otro 3 Madre mía, parece que lo regalan Santiago Figueroa Anda, mira el charlatán ¿Cuánto es 1 más 1? 2 Pues esa es tu nota, Santiago ¿Cómo? Venga, ahora si quieres hablar Paula Chamorro Tienes un... La mía no la digas en alto, porfa Ah, que lo diga más alto No, no, no Tienes un 4 con 5 Madre mía, Paula Sí, carnitos No te harías tanto Porque tú tienes un 0 El jardinero que contraté, ¿dónde está? Don Matías, ¿qué haces aquí? No debería estar trabajando Ay, pará, flaco Relájate, eh Que se me hincharon los pies Don Matías, ¿qué estás haciendo? Me está meando el patio Pero dijiste que te rega las plantas Don Matías, por favor Me recoge todas las flores Obvio, ¿cómo no, patrón? Ya, ya lo hago Pero Don Matías, ¿qué estás haciendo con mi árbol? Pero dijiste que te recoja las flores Bueno, Don Matías Póngame este veneno para las hormigas Que me comen las plantas Ajá Dale, patrón Ah, y me haces un café Ah, bueno Con todo azúcar Sí, dale, dale Hinchale los huevos Ay, como que este café tiene un sabor raro Patrón ¿Quiere que le haga un pozo para enterrarlo? Bueno, ¿empezamos? ¿Pero qué te pusiste? Si vamos a hacer ejercicio, Mati Bueno, pero me quiero ver bien Uno Dos ¿Pero estás seguro que con esto sacó culo? Bueno, ahora vamos a hacer abdomen Ay, boludo, dame a... Mati Mati Mejor Mejor Voy a ir a comprar unas casas al Oxxo Ay, mira, para Antes de que te vayas El librito que tengo Es una agenda que llevo a todas las... Acá escribo las cosas que me chupan un reverendo web ¿Te vas al Oxxo? Oxxo Ay, Mati Ayer me caí ¿Para qué lo escribo? Es el negocio de mi tío ¿Quién? De mi tío ¿Quién te preguntó? ¿Para qué sacó la agenda? Y así fue como se murió mi abuelita Se cayó por una escalera ¿Para qué lo escribo? ¿Para qué sacó la agenda? ¿Para qué viniste así vestido? Si vamos a hacer ejercicio ¿Y? Mati, pero eso son 50 libras Es un montón Ah, pero yo levanto más, querido ¡Ah! ¡Ay, mi espalda! Ya, boludo, pero esto no avanza Deja de mirarte al espejo Pero no le estás poniendo mucho ¡Nada! ¡Boludo, no te para! ¡Boludo, no te para! Ay, boludo, es súper pesado esto Pero no le pusiste peso ¿Hay que ponerle peso? Abuelo, ¿cómo te iba en el colegio de joven? Para el orto Dale, viejo del orto Ya voy, pelotudo Ay, Claudia Si se lo hubiera hecho Estaría acá conmigo A mí no me vas a decir Lo que tengo que hacer Ay, jovencito Me sacas una foto con el golden hour Dale, vení, pelotudo Cruzá, que te van a comprar Abuelito, ¿me puedes dar plata? Ya va Pero esto no me compra ni un caramelo ¿Y te pensás que soy millonario? Mira estos perros de mierda Dejan todos los orejes tirados Ay, joven, me ayuda, por favor ¡Ah, mi col... Ay, pero qué feo, señor Veo esta, mi nene ¿Para Matías? Sí Ya voy Pará, espérame un poco ¿Lo atás ahí? Atá lo de acá, el cablecito ¿Cuánto es? 300 pesos ¿300 pesos? Chorro del orto Agarra, quedáste en la propia Pero está muy linda Sí, no, esta no es Es esta ¿Te gusta? Vení, entrimo, entrimo Vení, vení Cuidado con el piso Que está recién lavado Que puede resbalar Mati, ¿dónde está el baño? Está parado ahí Está pisando un solete A ver, y vamos al jardín Vení Mirá, guau Mirá todo el pasto hermoso ¿Y Mati, y eso qué es? Este es el cuarto del huésped Es en Trás Perfect Re cómodo ¿Te gusta? ¿Tiene timbre? No, papito Acá se aplaude con las manos Y te gustó mi casa Está re linda Hola Ay, no ¿Qué pasó? Ay, no Ay, no, ¿qué pasó? Te estoy jodiendo, boludo Uy, boludo, te manchaste ¿Qué tengo? Chichoporoto Siento que el arroz está bueno Pero... Ay, boludo, te eres un bicho No te muevas Quitamelo, quitamelo Cuando melas hacen a mí Cuidado que te caes Ay, boludo Mati, perdón No, no, a mí no me hablas Mati A mí no me hablas Se arraja de acá Hola, pa, ¿cómo andás? Che, ¿me puedes prestar 725 dólares Para comprarme un nuevo celular? ¿Qué haces, querido? ¿Cómo estás? ¿Sabes qué significa eso? Que te puedes subir a la tortuga O te puedes subir al caballito Si te subís a la tortuga Vas despacito, despacito Si te subís al caballito Te vas a cabalgar Pero en cualquiera de los dos casos Te podés ir bien a cagar Chao, querido Mati 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 Ya te escuché, pelotudo No ves que hace un calor de mierda No me hables ¡Qué calor! Ay, boludo, me muero Ay, me muero, me muero Me siento muy mal Hace mucho calor Para ese nos manurríos ¿Dónde, dónde, dónde? Tengo mucho calor, boludo Ah, va a tocar el tambor Ah, desayunaste payaso Ay, me derrito Tremendo bombón Se derrite No, te juro que la verdad Que después de haber visto La Sociedad de la Nieve Quedé 100% en shock La verdad Ay, mirá, boludo Esto lo aprendí el otro día En Zumba Que no sé qué hacer Me tiene mal este tema ¿Me estás escuchando? Boludo, viste lo que le pasó A Vic el otro día Te juro Mirá que pelotudo Mirá como que maneja ese pelo Ah, no, te juro que me encanta Este lugar, la verdad Para vivir acá por no Cruzá, cruzá, cruzá Puente la mujer, mide 170 metros Y simboliza una pareja de tango Che, me estoy cagando Vamos al baño Ay, te quemé Amigo, eso es eléctrico ¿Qué tiene? Uy, esto ya venció Pero dejaste a todo sucio Yo cociné Limpía vos Qué rico, tengo hambre Bueno, la comidita Ay, ay, ay Amigo, está como un poco crudo Crudo, crudo la pelota Comelo De tres horas Tú que acabas de cocinar No, yo no puedo comer esto No, dejá Comer la manzana Y dejá Bueno, amigo Te recaliento la comida de ayer Amigo, ¿tú pusiste el tenedor En el microondas? Sí, ¿qué pasó? ¡Aaah! ¡Te amo! ¡No te escucho! ¡Ah! Déjame joder Te amo Ay, perdón, papi Ahora vas a prender Papi, ¿qué vamos a comer hoy? ¿Pero eso no es comida de gato? Pero está barato, nene Es lo mismo Es la misma comidita Para masticar así Está rico Papi, tengo sed ¿Qué? Tengo sed Toma, toma un sorbo Y déjalo por ahí ¡1.700 pesos! ¿Cuánto tenías ahorrado, nene? 559 pesos con cinco centavos Dámelo Papi, ya no me queda papel de baño Usa la mano, nene Papi, ¿puedo un refresco? No, hace mal, hijo ¿Querés un vino? ¿Heló? ¿Acá era para el primero? ¿Qué pasó? Se me tapó Anda al baño, entonces Uy, creo que la cagué ¡Ay, se están llocando to... También se me tapó el inodoro Acabas de lo lindo Pero señor, ¿qué está haciendo? Estoy probando si está tapado Sí, no, está ahí el sorete Bueno, eso fue todo por hoy Son cinco mil pesos ¿Argentinos? No, mexicanos, querido ¿Qué te pensas? Bueno, chau, hasta luego Nos vemos Gracias por todo Me falta un cuadro Oye, Mati, eres muy chingón ¿Qué chingón? ¿Chingón la pelota? Vení, pelotudo Chingón es bueno No hay pedo ¿Qué pedo? No me tiro un pedo Mira, Mati, eso es una biblioteca ¿Qué hay adentro? Libros, pendejo Ay, gracias Ya sé que soy joven Pero acá es una mala palabra No manches Un libro de poesía No, no, lo estoy manchando Quédeme, que estoy manchando Oye, Mati, ¿quieres una concha? Eh, para, invitame un café primero, loco Pero no dijiste que íbamos a la plaza ¿Dónde están los arbolitos? El césped ¿Dónde está? Pero esta es una plaza acá Aguas No quiero agua, gracias Boludo, ayer me encontré una araña como esta en mi cuarto ¿Y la sacaste? No, le tiré un libro arriba Ay, mira que te vas Ay, no, boludo Lo he visto, lo he visto Ay, mira las hormiguitas Qué lindo Ay, mira Tienes una en el brazo Estos mosquitos del orto ¿Para qué sirven? ¿Para qué los crearon, boludo? Para polinizar Mmm, qué olor a bosque ¿Viste qué bonito salido? ¿Vos que te cagaste, eh? ¿Comiste garbanzos o qué? Uy, ah ¿Qué onda? Vamos a robar platanos ¿Qué onda, carnal? ¿Qué onda? ¿Qué onda, carnal? ¿Ya te extrañaba? No, sí, yo también Ya te extrañaba, carnal ¿Dónde andabas? No, hombre, andaba en Las Vegas, carnal Ah, ¿Dónde andabas? Sí ¿Entonces eso, robar platanos y deja, verdad? No, hombre, sí, carnal Machín, carnal Ah, con ganas Ah, sí ¿Eh, tienes platanos? Ah, sí, ahí están Ah, Simón No, hombre, carnal Yo andaba en Las Vegas, carnal Y que de repente No, hombre, andaba allá robando platanos, carnal Me colgaba en las palmeras Y yo mismo los arrancaba, carnal ¿Qué? Así sin camisa y todo Oh, pues con ganas Ah, chido, vamos a un chorro de morritas No, pues con ganas Bueno ¡Adiós! ¿Qué? ¡Eh, eh, los platanos! ¡Rayos! El famoso robo platanos anda suelto ¡Yo! ¿A qué me parezco? ¿Qué? ¡Abrasto! Ah, no sé Ah, bro A una lagartija mutante Eh, bro, ¿cómo que pasó? ¿Cómo que una lagartija mutante? ¡Bro, si soy el mismísimo! ¡Jol! ¿Qué? ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ah! 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 ¡Ya me enojé! ¡Jol! ¡Ah! ¿Qué? ¡El miedo gordo! ¡Ah! Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes siempre ¡Ah! ¿Qué onda, bro? ¿A qué andamos cargando? ¿A poco? ¿Estás trabajando? ¡Ah! ¿Ya tienes mucho? ¡24-7, carnalito! ¿Ya tienes mucho? ¿Ya sabes qué rollo, carnal? ¡Ah! ¡Ah, Simón! ¡Eh! ¿A poco así ya trabaja aquí? ¡No, hombre, quien sale! ¡Lo conozco, güey! ¡Tan loco ese vato! ¡Eh, carnalito! ¡No seas gacho, carnalito! ¡Dame cale, carnal! ¡Mira ahí, carnal! ¡Tengo tres esposas y 17 hijos que mantener, carnal! ¡Dame cale! ¡Sí! ¡Sí, me voy a carnal! ¡No, ya dijo, carnalito! ¡No, ya dijo! ¡Ya se hizo el guiso, carnalito! ¡Eh, eh! ¡Cárrate! ¡No te puedes consumir la mercancía, güey! ¿Qué rollo? ¿Por qué no, carnalito? ¡Si ya trabajo aquí! ¡Pero, no manches, carnal! ¡Si vas a trabajar, no a consumir! ¡Ah! ¡Entonces unas poquitas! ¡Ah! ¡No, güey! ¿Sabes qué? ¡Mejor arrúmbale! ¡No, arrúmbale! ¡No, no, no, güey! ¡Dole! ¡No, no, no mames, güey! ¡No mames! ¡Bro! ¡Voy a ser papá! ¿Qué? ¿Cómo? ¡Pues no sé, bro! ¡Bro, pero tú ni siquiera tienes novia! ¡Pues ya sé, bro! ¡Pero mira! ¡Pues un huevo! ¿Qué? ¡Bro! ¡Pero si sabes cómo vienen los bebés! ¡Pues sí, bro! ¡Como todos! ¡Del cascarón, carnal! ¿Qué? ¡Bro, pero si fuiste a la escuela! ¿Pues qué es eso? ¿Qué? ¡Ay, murió el vato loco! ¡Te voy a llamar Nacho! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué llevas ahí? ¡Ah, bro! ¡Esto es un baúl del tesoro, carnal! ¡Y lo que contiene adentro es algo muy valioso! ¿Qué? ¡Oh! 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 ¿Quieres ver lo que contiene? ¡Sí, sí, 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 bro! ¡Sí! ¡Suéltate con un 50! ¿Qué? ¿Un 50 no vas por ver? ¡Simón! ¡Sí, sí, bro! ¡Está bien, ten! ¡Sí! ¡Voy a tocar, hermano! ¡A ver, a ver! ¡¿Qué?! ¡Un pollo! ¡Eh! ¡Eh! ¡Dame los 50! ¡Eh! ¡Eh! ¡Mure bato loco! ¡Eh! 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 Lo que pasa es que hace unos días mi novia me dijo que ya no me amaba, bro! ¡Ah! Pero pues si te dijo eso, bro, era porque nunca te amó, bro, y aparte, pues, esa chica no era para ti. ¡Pues sí, bro! Pero el problema es que yo sí la amaba. ¡Qué mal, bro! Lo siento. ¿Qué? ¡Bro, pero tú no tienes novia! ¡Ah, sí, cierto, carnal! ¿Qué? ¡Hoy es noche de Free Fire! ¿Qué? ¡Eh! ¡Mure bato loco! ¡De Free Fire! ¿Qué están haciendo? Jugando, mami. ¿Cómo estamos, doña? ¿Y el cuarto? Lo arreglamos. ¿Y los platos? Lo fregamos. ¿Y la carne? La sacamos. ¿Y el baño? Lo lavamos. ¿Y la ropa? La doblamos. ¡Oh! 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 ¿Y ese río que está ahí? ¿Cuándo me lo van a secar? ¡Wow! ¡Mami! ¿Y dónde quedamos? Pero eso ni siquiera es parte de la casa. ¡Dios! Nos regaló el mundo y limpio tenemos que dejarlo. Eso ni sentido tiene. Lo que no tiene sentido es la vacancia de ustedes. Vamos, me secan el río antes que se haga de noche. Vamos, mano a la obra. ¡Mano a la obra! Les dije que no teníamos que ir para tu casa. ¡Deja de exprimir la toalla en el río! ¡Ay, coño, mamá mía! ¡Ay, Dios mío, muchachos! ¡Se me quedó el pan! ¡Déjame a buscar el pan! Disculpa, ¿dónde, qué, en qué fila que está el pan? En la dos, señora. Ah, en la dos, gracias. Mira, los panes están en especiales. Yo pensé que yo te dije en el carro. No, mami, no es lo que tú piensas. Que no te me antojara de nada aquí adentro, ¿verdad? Mami, no, no, no es lo que tú crees, que se estaba acabando la compra. Se estaba acabando la... Mami, tu hijo se acaba de convertir en un empresario. ¿Qué inventaste ahora? Tú sabes que tú siempre me vives llamando. ¡Papotico! ¡Papotico! Y yo a veces no respondo porque estoy ocupado haciendo algo. Tengo la solución. ¿Cuál es, papotico? Le instalé un robot que se llama OneMeet a mi WhatsApp. Escríbeme para que tú veas. Deja ver que lo que hace el OneMeet es... ¿Viste? ¿Viste? Ahí tú puedes escribirme y agendar lo que tú quieres que yo haga cuando tú quieras y yo lo voy a ver. Tú sabes que yo siempre estoy pegado en el celular. Yo lo voy a ver. Papotico, aquí dice que yo te tengo que pagar 200 dólares para que tú laves los platos. O sea que yo te tengo que pagar por la cosa que tú tienes que hacer. Sí, pero es un negocio redondo. Tú sabes, mami, el dinero se queda en la casa. ¿Qué es lo que estás mirando? ¿Cuándo tú me llamas para el médico? Ya me estás comenzando a doler, me pregando, me pediste. Cuando tú termines de lavar los platos, te voy a llevar. Tú estás abusando de mí, ojito. Tú estás abusando de mí. ¡Habla tanazo! Buenas tardes, bienvenidos. Señor, no. Por ahí no, señor, Dios mío. ¡Seguridad! ¡Seguridad! ¡Mande a alguien rápido, pero ya! Una pregunta, muchachita. Por aquí pasó un manganzón con cara de barro. Señora, ¿se fue por ahí? Por ahí se fue. ¡Señora, por ahí no se puede entrar, señora! Señora, aquí no puede entrar, no puede entrar en el salón, por favor. ¿Usted lo estoy? Usted cambia vida. Mira, mi mamá está por ahí. Cámbiame la mía y ayúdeme. No hay problema con eso. ¡Ajá! Señora, no, no puede estar aquí. Está por el plano con el salimiento. Por favor, regrese. Continúe, disculpa. Me salvé de esa. Entonces, quiere decir que yo soy el coyote y tú eres el corre camino. No, mami, es que triofalco, el motivo de Black Friday está dando dos mil dólares de descuento. Yo sé, yo también la aproveché. Ahora ven acá, muchachos. ¡Mami! ¿Qué tú quieres, papotico? No puedo dormir, mami. Y yo no puedo deshacerme de ti. ¿Eh? Mami, es que no puedo dormir. Siento que hay algo en el clóset. Papotico, tú estás grande para eso, ya. Mira. Nada en el clóset. Duérmete y no moleste más. Es que cuando me desarropo me da frío y cuando me arropo me da calor. Tú sabes que cuando yo doy un chancletazo con la izquierda puede que noquee una gente y cuando yo lo doy con la derecha puede que la mate. Ah, yo creo que si yo pongo este cubo de hielo abajo de la sábana ya no me da calor. Buenas noches. ¡Mami! Y ahora, papotico, ¿qué pasó? Léeme un cuento para yo poder dormirme. ¡Claro que sí, mi niño! Érase una vez en el maravilloso mundo. Fin. ¿Qué? Bro, ¿qué estás haciendo? ¿Te quedo qué, carnal? Bro, ¿por qué te estás echando crema en la cara? ¡Ah, carnal, no! Lo que pasa es que como me dijeron, carnal, que mi piel es muy seca, carnal, me dijeron que me echara crema, carnal, para que no se me resecara la piel. ¿Qué? ¿Qué? Bro, pero de esa crema no, bro. Esa crema es para los doritos, o para las tostadas, o para las papitas. ¿Qué? Bro, ¿entonces cuál crema es? ¿Qué? Bro, pues es de esta, bro. Esta crema es para el cuerpo. ¡Ah, con razón yo sentía que algo andaba mal! ¿Qué? ¡Ah, ya ni pedo! ¿Qué? ¡Eh, muere, vato loco! ¡Suebro, bro! Te retó que te comas este limón con tu bicáscara. ¡Nenme, no, bro! ¡Nenme, no, no, no! ¿Qué? ¡Nen, no, 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 no! ¡Ándale, bro! Y estoy un 5, bro. ¡Ten! ¡Ah, sobre, sobre, Simón, Simón! ¡Ándame en corto, bro! ¡Irá! ¿Qué? ¡Oh, no, no, bro! ¡Rifado, bro! ¡Oh, no manches, bro! ¡Oh! ¡No, no, bro! ¡Ten! ¡Ahí van tus 5, bro! ¡Ten! ¡Ahí están dos! ¡Qué? ¡No, no, bro! ¡Ya estoy un 10! ¡Ahí van tus 5, bro! ¡Ahí van tus 5, bro! ¿Qué? ¡Qué, bro! ¿Qué estás haciendo? ¡Ah! ¿Qué onda, carnal? ¡No, hombre, carnal! Lo que pasa es que está haciendo bastante calor, carnal. ¡No, carnal! Y este es mi clima, carnal. ¿Qué? ¡Bro! Pero no puedes dormir con eso abierto, bro Porque los alimentos se han hecho a perder No, no, carnal Esto avienta al aire bien helado, carnal Mira, carnal, hombre, ya está medio frío, carnal ¿Qué? No, con esto ya no ocupan ni mini split Ni aire acondicionado Ni abanico, ni nada, carnal No, hombre, oh, carnal La NASA me anda buscando, carnal Porque tengo unas ideas bien brillantes, carnal Hombre, no entiendo cómo esto no se le ocurre a la gente Hombre, no manches ¿Qué? Oh Eh, muy ribato loco Bro, te retó que te comas una cucharada de mostaza Dame, no, carnal, no, tú estás loco, nada, no, carnal No, por nada del mundo hago eso, carnal En serio, ni por un millón Dame, no por nada Tengo un cinco Ah, sobre, sobre Dame, simone, corto, carnal Dame, corto, mira Mira, ira, ira, ira Vámonos, mira Oh No, no, bro, rifado, bro Rifado Ten, bro Ahí están los cinco Nada malo para echar un tren, bro Pero, pues Son un cinco Mira, carnal Mira, carnal Para los que decían que no levanto morritas en el carro, carnal Suba esta mamita Suba esta chiquita Mira, carnal Para los que dicen que yo no levanto morritas en el carro, carnal Dale, pura calidad que me ando manejando, compi Bro, me acabo de dar cuenta de que tengo un superpoder, bro ¿Qué? En serio, en serio, bro Yo tengo un superpoder, carnal Puedo respirar bajo el agua, carnal Bro, pero eso es imposible No, bro En serio, en serio Yo sí puedo, carnal Yo sí puedo, en serio En serio, yo sí puedo A ver, bro A ver, a ver, a ver Mira, mira Checa, checa ¿Necesitas concentración, bro? Porque si no te ahogas ¿Eh? ¿Ves, carnal? Aquaman me queda corto, carnal ¿Qué? Murió hasta loco ¿Aló? Hola, buenas, señor Alarín Por su buen récord en el banco Queremos asignarle una tarjeta de crédito de 10 mil dólares No, muchas gracias ¿Aló? Mamá, me cayó esta llamada y dice que es para usted Señor Alarín, no pierda la oportunidad Ya le dije que no estoy interesada en esa tarjeta Si no quiere por la buena, va a querer por las malas Ahorita mismo tenemos secuestrado a Alarín Junior La verdad que ahí quédense, lo molesta mucho en la casa ¿Aló? Cortó ¿Quién es? Buenas Señora, como le digo, no pierda la oportunidad Ya le dije que no quiero esa pinche tarjeta Ay, estos del banco no entienden Señora, como le digo, como banco le estamos... Ay, está bien, ¿a dónde tengo que firmar, pues? Solo tiene que firmarme este documento y listo Ah, ahí le puse todas las tarjetas ¿Todas las tarjetas? No puede ser, me metió muchas tarjetas Mire, señora, aquí está su olla Gracias, mi jefe, gracias Mi líder, mireme, escúseme Que ella me está diciendo que las papas que están frías ¿Usted me la puede cambiar? Ah, no, sí, claro, venga, que yo se la cambio Papita nueva Mierda, mi líder, gracias, mi líder Va a ser buena noche Mi líder Escúseme, mi líder, el hielo que se me derritió No hay problema, mi líder, venga, yo se lo cambio El hielo que le faltaba, mírelo ahí ¡Wow! Mire, aquí tiene más ¡Wow! Buenas noches ¡Líder! Mi líder, usted me puede excusar, usted me puede cambiar este pan Que ella me lo pidió con el traqueso No hay problema, venga No, pero quiero que te lo pasara Aquí tiene su traqueso ¡Wow! ¡Qué servicio! Pase buena noche ¡Líder! Escúseme, las papas se enfriaron otra vez ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué servicio! Se le olvidó el cachú ¡Wow! Espérense, déjeme dar un poquito de traqueso ¡Wow! ¡Qué maldito servicio! ¡Ey, 5 a 3 ya! ¡Vuelve pronto! ¡No, no, no! Se nos acabó el hielo ¡Ya no! Sopita y pollo Mi líder, míreme Escúseme, mi líder, míreme Pero la sopa está un poco espesa ¿Usted cree que me la puede aliviar un poco? No, tranquilo, mi líder Que eso con un poquito de agua se arregla Espérense, que le falta un poquito más ¡Wow! ¡En el punto, mi líder! ¡Qué bueno que le haya gustado! ¡Ey, míreme! La sopa está un poco caliente ¿Usted cree que me la pueda enfriar un poco? No, 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 tranquilo Yo le resuelvo ese problema ahora mismo ¡Wow! Pero míreme Escúseme La carne se me puso un poco dura ¿Usted cree que me puede ayudar? No hay problema, señores Ese problema se lo resolvemos ahora mismo ¡Wow! No se le vaya a olvidar los palillos para los dientes Y la menta para el aliento ¡Wow! ¡El mejor restaurante! ¡Fue lo pronto! ¡Hay que venir para este restaurante! ¡La semilla! ¡Mesero, mi carne está viva! Te traje, pero no me hago responsable de lo que tu mamá te haga ¿Cómo así? Que tu mamá te haga salir hasta las 9 de la noche Y estamos llegando a las 2 de la mañana No, Marco Mi mamá se fue de vacaciones Pandemici Viene entre días Coño, pero eso ha empezado ¿Qué pasó? ¡Tu vecina! ¡Ah! 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 Señora, ¿qué usted está haciendo? ¿Qué hará que yo te diga? ¡Papotico! Míralo ahí ¡Ay! Pero mira que grande está Pipotico Mire, usted sabe que tiene permiso de que si me lo ven cualquier cosa rara por ahí Me le aplique la polémica Tú sabes que yo no soy mujer de eso ¡Ah! ¡Espérense, espérense! ¿Y el amigo mío que andaba conmigo? ¡Hombre! ¡Gracias, vecina! ¡Vamos! ¡Vamos! Chicos, después de un año sin verse ¡Ey, tío, ¿qué tal? ¿Qué pasa? ¿Cuánto tiempo? Venga, hasta luego ¡Chao! Chicas, después de un día sin verse ¡Carolina! ¿Nerea? ¡Tía, ¿qué tal? ¡No me lo creo! ¡Ah! ¡Tía, ¿cómo estás? ¡Tiempo sin verse! ¡Vamos a dar la vuelta! ¡Madre mía, tía! ¡He conocido a un buenazo a que vas a flipar! ¡Atención, Instagram! ¡Ah! ¡Es buenísimo! Amigo, ¿cómo andas? ¡Ay, me encanta tu nuevo look! ¡Tu nuevo corte de cabello! Me estoy quedando pelón Pelón, pelón ¡Chao, chao! ¡Hasta luego! ¡Eche, re buena onda tu mamá! ¡Me encantó! ¡Mi hermana! ¿Tu hermana? Amigo, mira lo que me compré con la plata ¿Qué cosa de la mesa? ¿Y esa escoba? Ay, es que viste el jarro que está ahí Ay, se me cayó Pero igual estaba re viejo, ¿eh? Porque tenía una tierra de ahí Se asoció todo Son las cenizas de mi abuela ¡Ay, perdón! Te pongo música Alexa, pon Luis Miguel Este es Luis Miguel Ese era el artista favorito de mi abuela Ese jarrón Me costó 60 mil dólares ¡60 mil dólares! ¡Un montón! También tengo este que a lo pavo Me quedó de ayer ¡No! ¿Cómo fue? Yo te lo arreglé Ahí te lo arreglé Quedó como nuevo, ¿no? ¡Feliz cumpleaños! Ay, boludo No hacía falta ¿Qué me compraste? ¿Cómo se abre? ¡Ah! Parece Chucky ¿Cómo realizar un exóxido? ¿Qué estás haciendo? ¡Ay! Nada, nada, nada ¿Me alcanzás el vaso que está ahí? Que tengo que hacer Gracias Oye, ¿y Chucky? ¡Ay, la de puta casa! ¡Ay, la de puta que me parió! ¡Ay, Daniel! ¿Dónde está el muñeco? ¡Ay, acá está! ¡Mirá, vení! ¡Está cagando! Cuando en clase huele a pies ¡Uf! ¡Qué calor tengo en los pies! Voy a quitarme las zapatillas Seguro que nadie se da cuenta ¡Ay, qué a gusto! ¡Profe, huele a pies! Es verdad, huele a pies ¡Qué mal huele! Yo no huelo nada ¡No entra, no entra! ¿Pero quién es? ¡Mira, es Javier! ¡Javi, qué asco! ¡No, no, no! Yo no soy, ¿eh? Yo no soy ¡Por favor! Javier, hay que venir duchado de casa, ¿eh? Bueno, perdón Por ejemplo, mira yo que limpios los traigo ¿Has visto? ¡Profe, por favor! ¿Qué pasa, qué pasa? ¡Pero si no huele a nada! Cuando te sale un gallo en clase ¡Profe! En el ejercicio 4 ¡Ay, va! ¡Vaya gallo le ha salido! ¡Pero que ha sido sin querer! ¡Ay! ¡Y otro! Vale, por favor, silencio No riáis más de Pablo, ¿eh? Que tiene una duda con el ejercicio 4 Cuando te mandan al despacho de la directora Eduardo, tráeme los deberes, por favor Bueno, es que no los tengo hechos ¡Que no los has hecho! Muy bien, venga Pues castigado al despacho de la directora Hola, ¿se puede? ¡Hombre, Eduardo! ¡Pero qué sorpresa! ¡Pasa, cariño, pasa! Bueno, cuéntame ¿Qué has hecho esta vez? Pues nada, que se me olvidó hacer los deberes Pero creo que no pasa nada ¡Ah, que no has hecho la tarea! ¡Jolín, Eduardo! Estamos a tope, ¿eh? Bueno, pues lo primero que voy a hacer Va a ser ponerte un par de la amonestación ¿Vale? Muy bien Y ahora voy a llamar a tus padres ¡No, no, no! A mis padres, no, por favor Uy, sí, a tus padres, sí Esto lo tienen que saber ellos ¡Eh, macho! Sí Hola Hablo con la madre de Eduardo ¿Cómo te apellidas? López López Eduardo López Sí, soy yo, ¿qué pasa? Pues mira, soy la directora del centro Es que le tengo aquí todos los días Que no le paran de regañar ¿Y qué tal vamos con el inglés? Ey, a ver, sí que es verdad que ahí voy un poco pillado Pero lo básico de lo sé, hermano A ver, di algo en inglés Eh, pues mira, por ejemplo Si tú pillas a un tío robando balón Lo dices ¡Ey, brother! Y te dirá ¿What? 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 Tú con G y lo dices ¿What? ¿What? Sí In your mouth Es que soy bilingüe Muy bien, Raúl Pues ya te llamaremos ¿Eh? ¿Pero eso qué significa? ¿Que me habéis contratado o que no? Hombre, pues yo creo que no, Rulas ¿Qué? Es por la gomina, ¿no? Porque yo no llevo gomina, ¿no? No, no, no No te preocupes, hermano Yo también me puedo echar gomina, mira Mira, hermano, mira la gomina Mira, mira, mira el pelo pa' un lado como tú Seguridad Seguridad Por la gomina, ¿qué? Que mira, que me piden como tú ¿Eh? ¿Dónde me lleváis? ¿Dónde me lleváis? ¿Eh? ¿Eh? Contártame Cuando tu profesor de chino se enfada ¿Tú sabes que es una falta de respeto de un chido? ¿Tú crees que se puede herir una persona vaya un chido? ¡No, bro! ¿Tú no puedes ir chido si no cae? ¿No? ¿En tu mano? 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 Bueno, bueno, ¿y cuánto tiempo lleváis? El profesor es tonto Ah, bueno, muy bien, ¿no? Qué gracioso, ¿no? Qué gracioso Y qué impertinente, ¿no? Hasta que no salga el culpable de los hechos No nos vamos El cofe, pero no es justo porque No, no, Lucía No No nos vamos al recreo Y yo tengo aquí todo el tiempo del mundiviris Así que venga ¿Quién ha sido el culpable? ¿Quién? Yo no he sido Cada 10 segundos que no salga el culpable Cinco minutos más sin recreo ¿Podéis decirlo ya? Me quiero ir al recreo Yo creo que ha sido Rulas La mía ha producido aburrimiento ¡No! ¡Eso ya, hermano! ¿Qué pasa? Ah, Raúl Muy bien, qué sorpresa Venga, vamos fuera a hablar Sí, sí, hermano Tira, tira para afuera Que a lo mejor hasta te enchufo Eh, Raúl ¿Te parece normal el comportamiento Que estás teniendo en este nuestro colegio? Vamos a ver, hermano Lo primero Yo no me llamo Raúl, ¿vale? Rulas ¿Eh? Rulas Bueno, Rulas te llamarán tus amiguetes Yo no soy ningún amiguete tuyo, ¿eh? No lo soy ¿Ve tú qué es lo que quieres? Que te enchufo aquí Eh, no, no, hombre Tampoco es para ponerse así Raúl Rulas Que te enchufo Tranquila, tranquila Cuando el profesor da las notas finales Buenos días, segundo C Como bien sabréis El curso escolar se acaba ya Finaliza Y por tanto Es hora de entregar Las notas finales ¡Qué nervios! Sí, Santiago Qué nervios, ¿no? Verás cuando te dé la nota Ahí sí que te vas a poner nervioso Vamos con el primer afortunado Javier Espinosa Domingo Javier No has trabajado Durante este curso Pero es que no ¡Te callas! Tienes un 4 Así que nos vemos en septiembre Buena Paula Chamorro Aquí, profe Aquí Paulita ¿Qué ha pasado este año, Paulita? Eh, bueno, es que he tenido mucho estrés este año Estrés es el que me da a mí Al verte esa cara que tienes ¡Paula! Claro, porque estar todas las tardes Con el novio por ahí dando vueltas Es más divertido que estar estudiando lengua, ¿no? Pues mira Tan divertido es Que tienes un 2 ¿Eh? ¿Bonita? Venga, verás cuando llegues a casa ¡Qué alegría! ¡Hombre! ¡Santiago Figueroa! ¡Santi! ¡Qué nervios, ¿no? Sí, pero yo creo que he aprobado ¡Ah! ¿Tú crees que has aprobado? Muy bien, Santiago Pues yo creo que no, ¿eh? Tienes un 3 con 4 ¿Vale, bonito? Venga ¡Oh! Bueno, bueno, bueno ¿Quién es el próximo de la lista? ¡Raúl! ¿Y? ¡Rulas, hermano! ¡Rulas! Bueno El Rulas Buen nombre ¿Cómo que vaya nombre, hermano? ¡Pil! ¡Que te enchufo! A ti sí que te voy a enchufar yo Con el pedazo de cero que has sacado ¡Anda, tira! ¿Qué eres, hermano? Que has sacado un cero ¡Cerapio! ¡Ah! Cuando copias en un examen ¿Cuánto era 3 por 4? Eh... No me acuerdo Eh... Ya sé Voy a copiarme de mi compañero Sí Eh... 2 más 4 Un 5 por 6 ¡Qué difícil es esto! ¡Eh! ¡Que mira! ¡Tú no te copias de mi examen! Eh... No, no, no ¡Shh! ¡Los del fondo! Como vuelvo a escuchar Un grito más Os vais los dos fuera ¡Perdón! ¿Cuánto es 5 más 5? Dame mi examen Que nos van a pillar ¡Ah! 5 más 5 Son 7 ¡Ah! ¡Que no te copies! ¡Es un momento! ¡Ya casi lo tengo! ¡Un momento! ¡Eh! ¡Perdón! ¡Alguien! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Mi examen! Eh... ¿Se puede saber qué está pasando? ¡Ah! ¿Qué viene? ¿Qué viene? Eh... Javier, cuént... ¡Uy! ¿Pero y tú por qué solo tienes medio examen? ¡Ah! Javier, ¿dónde está la otra mitad del examen? Cuando meriendas en clase... O sea, con el vértice A más el B Nos daría el vértice del ángulo Porque 55 más 124 es igual al resultado... Javier, ¿qué haces? ¡Echa, echa, echa! ¡Santi, te callas! ¡Por favor! ¡Silencio por ahí atrás! Porque esto va a entrar en el examen Y luego no quiero llorar Entonces, según el ejercicio que os mandé ayer Que teníais que haber hecho todos y todas los tipos de ángulos regulares Y, I, I, E y W Al resultado... El ejercicio del triángulo lo vais a hacer Oye... ¿Por qué huele a cola KO? ¿Alguien se está haciendo un colacao en clase? Repito, ¿alguien se está haciendo un colacao en clase? Ha sido Javier Javier ¿Qué? ¿Te estás bebiendo un colacao en clase? ¿Acaso tengo la boca manchada de chocolate o algo? ¿Es que...? ¡Aaah! ¡Aaah!